¡Cumbia, cumbia, cumbia del mar! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y llegó la cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! A la brilla de un palma A la brilla de un palma A la brilla de un palma Si lo que quieres es bailar A la brilla de un palma Y le ponen arena y sal La gloria del mar Si lo que quieres es bailar A una bricha de un pal Y le ponen arena y sal La gloria del mar Si lo que quieres es bailar A una bricha de un pal Y le ponen arena y sal La gloria del mar ¡Venso bonita! ¡Jugio! ¡Jugio Rumba! ¡Llegó el saborcito! 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 Saluditos para el amigo Maki Alba de Mente Y eres la primorosa Eres mi melodía Y eres la más hermosa Eres un amor Y eres una niña Que ha traído mis alegrías Y eres en mi vida Mi corazón Y eres la primorosa Eres mi melodía Y eres la más hermosa Eres una flor Y eres una niña Que ha traído mis alegrías Y eres en mi vida Mi corazón Y eres siempre en la que te vi Siempre en la que te mi sueño Siempre en la que te mi vida Siempre en la que te mi sueño Siempre en la que te mi sueño Y eres de Marejo Eres siempre en la que te mi vida Siempre en la que te mi sueño Sieño acá Eres siempre en la que te mi vida Siempre en la que te mi sueño Sieño acá Eres siempre en la que te mi vida Siempre en la que te mi sueño Y eres Marejo Que se oiga bonito ¡Sale calor! 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 A ver esa bulla, esa bulla de harpa Allá para harpa de vende y dice La bulla La bulla, la bulla, la bulla La bulla, la bulla, la bulla Esa bulla es para los novios A ver la bulla es para los novios La bulla Rico Vaquero, vaquero, cargo siempre con dinero Vaquero, vaquero, cargo siempre lo que quiero Vaquero, vaquero, ando siempre con dinero Vaquero, vaquero, cargo siempre lo que quiero Y seguimos bailando, seguimos gozando A ver todo el mundo con las palmitas arriba, todo el mundo con las palmas arriba Cambiando el ritmo, cambiando el ritmo esta bonita noche Allí a bajar para la mente una bulla Eso bonito, sa, 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 sa Y seguimos bailando y seguimos gozando Y dice bonito Y llegó Y se soltaron Al caballito de balón 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 Yo lo que quiero es montarme en el campache Y como lo baila lo goza Bueno, bueno Sa, 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 sa Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!